¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Venga, ayúdame! Solo hay que entablarlo, ¿vale? ¿Sabes hacerlo? Corta eso en tiras. Échate. Voy a moverlo, ¿vale? ¿Lista? ¿Cómo te llamas? Javi. Gracias por bajarme. ¿Lista? No hay mucha gente por esta zona. Esté como esté ella, tendréis que iros mañana. Nos irá bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos. 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 Vale. Has matado a toda esa gente. Muy bien. 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 Qué desastre. Allá vamos. Venga, otra vez. Probaré el siguiente nivel. Probaré el siguiente nivel. Probaré el siguiente nivel. Probaré el siguiente nivel. ¡Owen! ¡Owen, venga! Tiene que estar por ahí detrás. ¡Owen! 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 Hola, Owen. Owen! Maldición. 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 Owen? Maldición. Mierda, qué cruel. Isaac te ha mandado a por mí. No es cierto. ¿Qué es esto? Para arreglarlo, debo desmontarlo. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Tú misma. Dani ha muerto. Lo sé. ¿Me dirás qué pasó? No. Nos ocupábamos de un campamento. Aparecieron un par de Scars y... Le di a uno en la cabeza, de lleno. El tío cayó. Y su arma seguía ahí, aunque no la cogió. Se giró... Hacia mí. Estaba... Cansado. Estaba... Listo. Maté mucho a Scars. Y... Mierda de tío. Y no pude. Y claro, Dani se puso como una puta furia. Le dije que se acabó. Que lo hiciera él si quería. Y va y me apunta con el arma. Forcejeamos y... Al principio ni sabía quién se había llevado el disparo. Te defendiste. Déjalo. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara. ¿Te irás por un rumor? Es más que eso. Los luciérnagas nos están reagrupando. Se han ido. Una pista. Solo eso. ¿Qué hay de mel? Aquí estará bien. Vale. Hablaremos cuando estés sobrio. No hagas eso. ¿El qué? Tratarme como si estuviera loco. Tú estás como yo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, entonces yo iré en la dirección opuesta. ¿Qué? Nada. He madurado. Debes probarlo. Sí. ¿Y cómo lo hago, Abby? ¿Voy a por los que mataron a mi familia? ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede ni...? ¡Ah! 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 No, no, no. ¿Qué? 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 Esos putos críos. ¿Qué? 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 ¿Qué coño estoy haciendo? Son putos, Scars. No me voy a caer. Vale. Vale. ¡Joder! ¡Era la apóstata! Al menos sé que están vivos. Esta niña es una abominación. Es un hombre. Dicen que como penitencia ella no comía ni bebida. Pobre mujer. Las crió. Les enseñó bien. Pero algunos niños nacen malditos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a eliminarte! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! 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 Espero que sigan ahí. ¡Oh, mierda! ¿Chico? ¿Sigues ahí? ¡No te acerques más! ¡Soy yo! Lo siento. ¿Cómo está? No te acerques más. ¿A dónde la llevas? Vamos. ¿Qué haces? Daros una oportunidad. Owen. Owen. ¡Eh, Owen, despierta! Estoy aquí. ¿Son Scars? Necesito suministros médicos. ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Deja esto! ¡Alice, déjate! ¡No haces ese arco! ¡Credo! ¡Alice! Lev baja el arco. Tranquilo. A ver, ¿quiénes son? Me salvaron. Échale un vistazo. ¿Quién está, Alice? Esta es Yara. ¿Qué ha sido? Un martillo. No fui yo. Entremos. ¿Lo notas? ¿Yara? No. Iba a limpiarlo y a intentar... Está destrozado. Síndrome compartimental. ¿Eso qué significa? ¿Quién habrá que amputárselo? Es un soldado, ¿no? Puedes dejarla sin brazo. Si no amputamos, se gangrenará. No. Consigue que deje de doler. Por favor. ¿Qué necesitas? Necesito... Una sierra, suturas, grapas, antibióticos... Pero sabes que no es realista. Hay cuchillos. Y fuego. Cortar y cauterizar. Así moriría de la infección. Hazme una lista. Iré al hospital y... Tras más de dos días. ¡No me importa! No lo estoy diciendo por ti, Abby. Ella no tiene esos dos días. ¿Y si yo pudiera llevarte en solo dos horas? El hospital de los lobos, ¿verdad? ¿El del oeste? ¿Cómo? Construimos puentes. Puentes muy altos. Así sorteamos la inundación y... A vuestra gente. ¿Puede aguantar dos horas? Seguramente sí. Hazme la lista. Espera. ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars. Casi siempre los mandan en grupos pequeños. ¿Has oído? Grupos pequeños. Esto no es una broma. Lev. Que ella te guíe, Lev. Que ella te proteja. Abby. Abby. ¿Qué? ¿Me has robado las llaves? Perdón. ¿Lo hablamos? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, ha parecido sin más. Vale. No creo que sepa lo de anoche. Me da... Me da igual lo de anoche. A mí no. ¿Cuál? Sabrás lo que haces. Sabrás lo que haces. previews. Me doe. Me da igual.